Y estamos de vuelta en Express News Noticias. Vamos a hacer un contacto en Detroit, Michigan, con el periodista Fernando Conde. Él ha tenido la posibilidad de ver de primera mano todo lo que está aconteciendo en Estados Unidos hoy, 20 de enero, justo cuando se está inaugurando el presidente número 46 de Estados Unidos, Joe Biden. Bienvenido, Fernando, a nuestro noticiero de Express News Noticias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por allá y los que observan este programa? Fernando, quisiera que nos contaras un poco cómo amanece hoy Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos amanece con una gran incertidumbre en la cual hemos visto en los últimos días. Un presidente, hay una toma de posesión donde un presidente, el legado de un presidente se lo da, que en este caso Donald Trump se lo da al presidente electo Joe Biden, que es una herencia terrible la que recibe un país azotado por una pandemia. El mismo día que se va a tomar posesión hay 400 mil, se puede rebasar la cifra de 400 mil muertos por una pandemia del COVID-19 que el presidente Trump negó. Además, un país dividido por su lenguaje instigador durante cuatro años, siempre con un machacando lo que es el odio, la división. Y entonces, ¿eso qué provocó? Bueno, provocó finalmente acontecimientos como los que vimos el 6 de enero, con cinco muertos, la toma del Capitolio. Allá hay 80 personas, más de 80 personas que están en curso por delitos federales, incluyendo sedición, incluyendo también insurrección, también asesinato, porque asesinaron a un policía. Y también tenemos que todas 49 ciudades, incluyendo Washington, en Washington hay 25 mil efectivos militares para una toma de posesión, eso jamás se había visto. Y también las 49 capitales de Estado también están en un estado de sitio por las amenazas que existen de ataques terroristas, porque esto es un terrorismo doméstico. Lo que estamos viendo, un país sumido como parte de ese legado de Donald Trump en una también terrible situación económica, con millones de personas que han perdido sus empleos. Y todo por culpa de un presidente inepto, irresponsable, que tengo que decirlo así porque es así, negligente, que pasó los últimos dos meses y medio desde que terminaron las elecciones, la cual perdió por más de siete millones de votos, inventándose fraudes para torcer la voluntad del pueblo en la máxima expresión que puede tener una democracia, que es la votación, el derecho a voto. Y también utilizó esos dos meses y medio para mejorar su handicap jugando golf en Mar-a-Lago, no mencionando ni una vez el problema grave que tenemos aquí con el COVID-19, que te digo que hay proyecciones de 90 mil muertos para las próximas tres semanas y 560 mil para el mes de abril, desde que se inició la pandemia. Después de presentarnos todo este panorama que parece tan sombrío en Estados Unidos, ¿cuál es el sentimiento, qué esperanzas hay con el nuevo gobierno que se inaugura hoy en Washington en medio de todo este panorama que tú acabas de presentar? Bueno, tenemos un presidente con mucha empatía. Ya organizaron por primera vez, María Victoria, un tributo a tantos fallecidos a causa de la pandemia que el señor Trump ni siquiera hizo, porque no es los números, no es un número, son padres, familia y hermanos de todos los que han fallecido. Entonces, aparte de que es un presidente con empatía, es un presidente que está decidido a poner punto final a esta pandemia o por lo menos trabajar en ella, porque no se ha hecho absolutamente nada para rescatar también, salir primero de esta crisis y rescatar después la economía, que son los dos grandes problemas que tenemos aquí en este momento. Pero en este panorama, ¿qué expectativas hay? ¿Qué igual serían, te repito, las cosas que tendría que hacer Biden como políticas para, si se quiere lograr la reconciliación en este país tan dividido? En su primeros 100 días, en su primeros 100 días, él tiene que tratar de salir de la pandemia, porque ni siquiera las dosis completas la teníamos. Estamos cruzando un problema con eso. Salir de la pandemia, mejorar la economía y también atacar lo que es este tipo de terrorismo doméstico que a nivel nacional es la primera prioridad de seguridad que hay aquí en Estados Unidos. En cuanto al evento que se prevé hoy, ¿qué ambiente hay? ¿Cómo se siente la atmósfera de esta toma de posesión? Bueno, la ciudad de Washington, donde se va a realizar esa toma de posesión, la inauguración de la próxima administración del presidente Joe Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris, lamentablemente, en el perímetro de la ciudad parece una ciudad fantasma, porque todas las calles están despejadas, no hay gente, no hay ese ambiente festivo que antes había de mayor esperanza y es lógico, estamos atravesando también una pandemia durante todo un año, esa incertidumbre, un lenguaje de confrontación, pero yo tengo, estoy confiado porque de que vamos a salir adelante, primero porque la capacidad industrial de este país va a hacer mejorar la economía y hay la voluntad de esta, de este presidente de cambiar radicalmente lo que hemos visto durante estos cuatro tenebrosos años. Bueno, estábamos conversando con Fernando Conde, periodista venezolano que vive en la ciudad de Detroit y desde allí nos estaba presentando un panorama de lo que será el día de hoy y lo que se puede esperar con la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y nosotros volvemos a los estudios. Gracias.